La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. La Eucaristía 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 Ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos, te rogamos Señor, que a cuantos hoy honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, nos conceda por su intercesión participar como ella de la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Macabeos. En aquellos días, los enviados del Rey Antioquo, encargados de hacer apostar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín, para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se los sometieron, en cambio, a Matatías y sus hijos se les opusieron tensamente. Los envió del Rey. Los enviados del Rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron, tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate, pues, tu primero y cumple la orden del Rey, como lo han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del Rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos. Matatías le contestó con voz firme, aunque todas las naciones que forman los dominios del Rey obedezcan sus órdenes y apostaten de las religiones de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestro Padre. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestra costumbre. No obedeceremos las órdenes del Rey, ni ofreceremos sacrificio a los ídolos, porque así quebrataríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado. Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar, conforme al decreto del Rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira, Santa corrió hasta el judío y lo degolló sobre el altar. Mató además al enviado del Rey, que obligaba a hacer sacrificios, y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Simirí, el hijo de Salud. Luego empezó a gritar por la ciudad, todos aquellos que sientan celo por la ley y quieran mantener la alianza, que me siga. Y dejando en la ciudad cuánto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces, muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, en Jerusalén. Deseado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo, pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Si en este día comprendiera tú lo que puedes conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán, te tricharán, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Hoy es jueves sacerdotal y la iglesia medita y recuerda hoy en hacer una oración especialmente por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Nos unimos para pedir oración para que hayan sacerdotes santos y también para que proclamen el reino de Dios. La iglesia celebra hoy la presentación de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en el Templo de Jerusalén. Ella, niña, es presentada en ese templo, por eso la gracia encontró en ella un corazón generoso y resuelto. Un corazón que se presentó y se ofreció a Dios un día para dar gracias a Dios y meditar en nuestras opciones fundamentales. Dueña de sí, la Virgen María es esclava de Dios, eres señora del universo, porque primero eres señora de ti misma. Dueña de sí, capaz de darse. La Eucaristía tiene que ser o es una ofrenda de cada uno y de todos en nuestra unión con Él. Una cosa es decir, te quiero, y otra cosa distinta es entregar la vida. El te quiero siempre es dulce, pero al cumplir la promesa que encierra puede costar lágrima. La Virgen desde niña pronunció, ese sí, te quiero a Dios. Por eso es importante meditar y comprender estas virtudes, estas palabras de nuestra Madre Santísima. Para vivir una vida mariana, se necesitan cuatro momentos. El primer momento es por María. Por María, ¿por qué? Porque pasar por María para llegar a Jesús. Porque Jesús es el camino para llegar a Dios. Que nuestras oraciones lleguen a Dios por el canal que es María. Muchas personas rezan el rosario y hacen sus peticiones y buscan como canal a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. El segundo momento con María, en unión y en compañía de María, llamando a María para que sea el testigo de nuestras buenas obras. Que María sea nuestro modelo y la emitemos. El tercer momento en María, en unión y en unión y en unión y en unión y en la vivienda. Y el tercer momento en María, en unión y 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 en unión. Y el cuarto momento es para María, pensando que ella la dueña y nuestras obras sean para su gloria. Dice el proclama mi alma, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Para vivir una vida mariana se necesitan cuatro momentos, por María, con María, en María y para María. Hoy escuchábamos en la primera lectura del libro de los Macabeos que tenemos que mantenernos fieles a la alianza de nuestros padres, la fidelidad. Si no somos fieles a Dios, no vamos a ser fieles con aquellas personas que tengamos responsabilidad, con la esposa o el esposo, los hijos o el trabajo. Y esa fidelidad tiene que ser para Dios. Por lo menos el pueblo de Israel, los israelitas, ellos guardan mucho la alianza y nosotros también tenemos que meditar y contemplar esa fidelidad a Dios. El evangelio de hoy, el evangelista según San Luca, nos habla como Jesús llora de Jerusalén, viendo a esa Jerusalén y contempló la ciudad, lloró y exclamó. Si en este día comprendieran tú lo que puede conducirte a la paz, y la paz es agradecer a Dios, tener una conciencia tranquila, tener el alma tranquila. A Dios no le gustan las peleas, a Dios no le gustan las injusticias, a Dios no le gustan las infidelidades, y por eso muchas veces Él está triste, porque los hombres actúan en contra de los mandamientos de Dios. Pues pedámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima, hoy en el día de la presentación, imitar las virtudes de María para llevarnos a Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En esta fiesta de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en su presentación, presentemos nuestra súplica a Dios nuestro Padre. Por todos los creyentes en Cristo, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, en comunión con María, Reina de los Apóstoles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que rigen las naciones, en comunión con María, Reina de la Paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, en comunión con María, consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, aquí reunidos, por nuestra familia, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, en comunión con María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Nos unimos también a la oración, hoy en Jueves, sacerdotal, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Nos pedimos, Señor. Por las intenciones de Radio Natividad, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por los aquí presentes y por los que nos escuchan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por la paz de Venezuela, de Jerusalén y del mundo entero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, por Jefer Osorio, por el Padre Steven, y también en honor a la Virgen del Carmen y a San Miguel, por favor, es recibido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por un año más de vida, de Marubí León Balsa, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vive y se reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Saber que vendrás, saber que estarás compartiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás compartiendo a los hombres tu pan. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, se ofrece a mis hermanos y sacrificios para la mancha y gloria de tu nombre, para que estén de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito queden sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas queden sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Que le démosle al corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la presentación de nuestra Madre Santísima, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, mil del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, de Jefer, del Padre Steven, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, y los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría, por ser Hijo de Dios, que nos digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conselo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora, un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los invitados a esta cena! Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido. Mi te quiero, quiero hundir más hondo mi raíz en ti, y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero. Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero. Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mis miedos. Oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tu llaga se escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos se alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por aquellas personas que no le tienen devoción ni veneración, que se han apartado, de proclamarla a ella como Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acerquémonos a María para ponernos bajo su protección y amparo, para que nos den la fortaleza, para seguir recorriendo el camino hasta encontrarnos con Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, oremos, al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos Padre misericordioso, que a imitación suya nos conceda ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. Gracias a Dios. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está. Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Adoración Virgen María de Jerusalén.